Buenos días, desde la Concejalía de Bienestar Social queremos informar que se ha abierto ya el plazo de solicitud para las ayudas técnicas para personas mayores de 65 años y para las personas con discapacidad. Estas ayudas son convocadas o están convocadas por el Instituto Murciano de Acción Social, el IMAS, y como son para toda la región de Murcia, es importante realizar esta solicitud lo antes posible. Estas ayudas tienen una cuantía con un mínimo de 100 euros y un máximo de 3.000 euros. Como ya he dicho, estas ayudas son para personas mayores de 65 años, pensionistas en cualquiera de las modalidades y para personas con discapacidad legalmente reconocidas. La cuantía económica para estas ayudas, en cuanto a las personas mayores, está destinada en una cuantía para tratamiento bucodental, 1.500 euros, hasta un máximo de 1.500 euros, para audífonos, hasta un máximo de 3.000 euros y para gafas, hasta un máximo de 300 euros. En el caso de las personas con discapacidad, en el tratamiento bucodental les cubre hasta un máximo de 3.000 euros, para audífonos también, hasta un máximo de 3.000 euros, para gafas, hasta un máximo de 300 euros, pero aquí se añade un concepto más que para personas mayores no existe, que es para la compra de camas articuladas. En este caso, se concederá hasta un máximo de 1.100 euros. Es importante pedir cita siempre en el ayuntamiento antes de realizar cualquiera de estas gestiones. Para aclarar cualquier duda, para pedir información o para que les ayuden en el procedimiento para rellenar estas solicitudes, deben de dirigirse al teléfono 968-631-895, que es el teléfono de servicios sociales, en horario de 9 a 2. Y para presentar estas solicitudes, se deben de presentar una vez ya cumplimentadas en el registro del ayuntamiento, y para ello también deben de solicitar cita previa por teléfono, en el teléfono 968-631-000. Existen también otra serie de requisitos que será necesario acreditar a la hora de presentar estas solicitudes, como puede ser tener unos ingresos mínimos mensuales por persona, que no pueden superar, en el caso de la unidad familiar de una sola persona, 1.344,61 euros. En el caso de la unidad familiar de dos personas, la cuantía es de 941,23 euros. Y en el caso de una unidad familiar integrada por tres o más personas, la cuantía máxima es de 672,31 euros por persona. Aparte, hay otra serie de requisitos, como puede ser el tener justificado si se han pedido en años anteriores estas subvenciones, no disponer de bienes inmuebles, salvo que sea la vivienda habitual, o otro tipo que sean de actividad económica principal. De todas formas, aconsejamos, en cualquier caso, siempre ponerse en contacto, como ya se ha dicho, al teléfono de Servicios Sociales, que vuelvo a recordar, es el 968-631-895, para solicitar cualquier información o para consultar cualquier duda que tenga, previo a cumplimentar todos los documentos que se deben de presentar.